En esta ocasión, en este especial dedicado a este logro que fue posible gracias a todos ustedes, ¿qué me diría usted si para celebrarlo nos quedamos un buen rato escuchando relatos, de todo tipo? Claro que lo paranormal siempre irá de por medio. Gracias a toda la gente que apoya este canal, y que hoy escucharemos muchos de sus relatos. Comencemos. Ah, y las palabras de agradecimiento vendrán al final como siempre. Pero antes, me gustaría pedirles que, si disfrutan de este video, le den un pulgar arriba por favor, un me gusta. Veamos si podemos romper un récord en ese aspecto. Ayudaría en serio mucho a este canal. No me enrollo más, así que aprovechando que estamos por aquí, en este especial de más de 200.000 suscriptores, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos, vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompañenos con la bebida, de su preferencia. Y vámonos hacia Coahuila de Zaragoza, México. Raimundo Treviño nos cuenta esto. Escuchando este canal, las experiencias en los pueblos, me hizo recordar algo que viví de niño, un suceso que quizás por el impacto que generó en mí en aquel entonces. Mi mente lo bloqueó. O no sé, tal vez fue algo más. Pero ahora lo recuerdo perfectamente. Y mi padre me lo confirmó hace poco. Cuando era niño, mis padres vivían en Parras de la Fuente. Yo iba a la escuela primaria y en vacaciones. Cuando tenía 12 años, ellos me preguntaban si quería ir a casa de mis abuelos. A mí me fascinaba pasar unas semanas allá con ellos. No eran tan mayores en aquellos años. Podían cuidarme, aunque no necesitaba las mayores atenciones. Y aparte, eran ellos quienes siempre le pedían a mis papás que fuéramos o que dejaran que mi abuelo pasara por mí. Claro que les dije que sí en ese entonces. Y les hablo del año 87. Y total que mi abuelo fue por mí. Nos subimos a su camioneta y nos fuimos. Mis abuelos vivían en un pueblito a las afueras o comunidad llamada El Durazno. En ese entonces no había casi nada de gente viviendo allá. Eran apenas unas cinco calles y con casas separadas por mucho terreno. Lo demás, puro cerro. Ahí pasé una semana ayudándole a mi abuelo o más bien aprendiendo de él. Cómo trabajaba la tierra para los cultivos. Cargando cosas, haciendo de comer y cenar con mi abuela y demás. Siempre hacíamos eso. A mí me encantaba. Pero hubo una noche cuando por allá todos nos íbamos a acostar. Temprano, para las nueve de la noche ya estábamos dormidos. Los demás vecinos igual era un lugar solitario. Nada te despertaba por allá. Yo dormía en una habitación aparte. Una que tenían mis abuelos para las visitas. Y algo me despertó esa noche. Me acuerdo que ellos tenían un reloj de esos que dicen la hora con una luz roja. Me desperté por un ruido en el techo. Y al ver la hora eran las doce de la noche. Y se me hizo extraño escuchar que andaban como caminando en el techo. Sonaban a tacones. Unos pasos que andaban de un lado para otro. En momentos como caminando y en otros como si estuvieran corriendo. En eso mi abuelo entra a la habitación. Todo a oscuras. Tratando de no hacer ruido. Lo veo yo sentado en mi cama. Y apenas le iba a preguntar que quien andaba arriba cuando él me hace con la mano la seña para que no dijera nada. Que guardara silencio. Haciéndome también con la mano una seña para que fuera con él. Yo no entendía nada. Solo lo obedecí. Llegué con él caminando. Creyendo que quizás eran ladrones. Aunque sí se me hacía raro. Era un pueblo muy pequeño y ellos nunca me habían contado que anduvieran robando por ahí. Llegamos al cuarto de mis abuelos. Él diciéndome que no hiciera ruido. Susurrándome. Pisando despacio. Abriendo la puerta en silencio. Cerrándola lento y nos acostamos los tres en su cama. Mi abuela me agarró de la mano y estaba rezando en voz baja. Yo claro que tenía miedo. Mucho. Y ahora veía a mi abuelo. Buscando en un ropero a oscura siempre. No encendieron la luz ni un momento. Con esos pasos que no dejaban de sonar encima de nosotros. De repente veo a mi abuelo salir corriendo. No vi qué traía en las manos hasta que escuché las detonaciones. Afuera. Seguido de un silencio horrible. Mi abuela también había dejado de rezar. Apretándome la mano muy fuerte. Y me soltó hasta que escuchó la puerta de la casa. Y mi abuelo entró con ese artefacto que hizo ese sonido. Ya saben qué. Ellos me dicen muy serios. Que habían sido las brujas. Que andaban taconeando en el techo. Que el día de mañana me iba de regreso a Parras porque seguro volverían esa semana. Que esa noche habían ido por mí. El ver a mis abuelos asustados fue una de las peores cosas que me tocó vivir. Entendí la gravedad del asunto hasta que les vi la expresión a cada uno. Y yo no podía decir nada. Mi abuela siguió rezando. Pasó la noche. Yo no pude dormir nada. A comparación de mis abuelos que sí dormían, pero en ratos despertaban. Yo estuve con el miedo de volver a escuchar eso en el techo. Imaginarme a unas señoras caminando arriba de nosotros. Y después amaneció. Hasta que cumplí quince años fue que volví a ese pueblo, al durazno. No hablé con mis abuelos de eso. Sin embargo, yo los veía bien, como siempre. Pero sí noté que dejaron de insistir para que me llevaran mis papás. Pasaron aún más los años. Y como les digo, recordé apenas esto cuando escuché un relato en este canal. Le pregunté a mi padre que si recordaba eso que me pasó. Y me dijo que sí. Que mi abuelo en ese entonces le había contado todo el día que me trajo a casa. Y luego yo también le conté. Diciéndome que en aquellos años duré varias noches sin dormir. Hasta que simplemente lo olvidé. Arrancamos con este relato inquietante. ¿Qué hubiera pasado si el abuelo de Raimundo no hubiera salido? ¿Ha escuchado que las brujas hacen esto? En lo que nos comenta nos vamos ahora a la Ciudad de México. Nayeli Negrete nos cuenta esto. En el año 2015 trabajé en una cafetería. Estaba ubicada en Polanco. Sé que va a ser difícil saber cuál porque hay muchísimas. Y está bien, no vaya a ser que ocurra un problema por mencionarla. Mis primeros cuatro meses estuvieron de lo más tranquilos. Éramos solamente tres empleados. Y nadie de ellos que llevaba más tiempo trabajando ahí que yo. Me habían contado algo paranormal. Ni de ellos ni de ese local. Pasa que una mañana estábamos abriendo apenas. Teníamos ya las máquinas listas. Estábamos poniendo café, acomodando los panes que recién nos habían surtido. Y nadie de nosotros estaba en la cocina. Un compañero y yo estábamos en la barra en el mostrador. Y el otro compañero justo en la puerta, apenas abriendo para los clientes. Y ahí es como los tres. Escuchamos que la puerta de la cocina se abre. Y vemos a un señor robusto, con bigote, cabello muy corto. Una camisa polo color gris. Pantalón de mezclilla. Nos acordamos de todo. Que muy enojado nos dice. Vengan para acá, por favor. Seguido de que camina hacia el fondo de la cocina. Lo perdemos de vista. Se cierra la puerta y nosotros sí nos asustamos porque apenas habíamos abierto. No debería haber nadie más. Atrás no había ni una salida de emergencia. La dueña era una mujer que venía rara vez y a ese señor no lo habíamos visto. Por lo que pensamos que quizás era algún familiar de la dueña. Y asustados, pero más hacia que nos iban a regañar. Sin sentido. ¿Por dónde había entrado? Así fuimos mi compañero, que estaba a mi lado y yo, a la cocina. Entramos, lo buscamos. No era para nada grande ese lugar. No había salida, no había rendijas, ni un lugar por donde salir que no fuera una puerta o una ventana. Encima, el señor era algo grande. No podía esconderse en algún lugar pequeño. Entra mi otro compañero y nos ve a los dos asustados. Y él nos dice que salgamos de ahí. Estábamos en la calle nerviosos. No sabíamos qué había pasado, qué habíamos visto. Pero una persona viva no era. Y mis compañeros también estuvieron de acuerdo en eso. Aún con todo el miedo, pues tuvimos qué trabajar. Apenas llegó un cliente, entramos nerviosos. Pero claro, no le dijimos nada a él ni a la dueña. No sabíamos cómo iba a reaccionar. Ella era una persona estricta. Entonces nos aguantamos el susto. Hablamos de eso muchas veces, pero nunca nos volvió a pasar. Gracias a Dios, no volvimos a ver a ese señor. Que quién sabe quién era, qué quería, de dónde salió y a dónde se fue. Hay espíritus, fantasmas, energías o almas. Llámenlo como guste, que al dejar este mundo, de alguna manera siguen repitiendo un ciclo, un patrón. Lo hemos mencionado varias veces en este canal. Pero ¿hasta cuándo termina? ¿Por qué ellos que, en teoría, no son nadie de este plano, se ven tan reales? ¿Por qué algunos interactúan con nosotros y otros no? Sería interesante leerlos, en lo que nos vamos con Dogar, quien nos pidió llamarlo así. Y seguimos en México, y lo que nos cuenta es esto. En el año 2015 ingresé a la Secretaría de Marina. Los nombres de mis compañeros, quienes vivieron esto conmigo, no los puedo mencionar, ya que ellos siguen activos. A mis seis meses más o menos de ser un marino recluta, me enviaron a Isla de Cedros, en Baja California. En esa isla había una partida, como lo conocemos coloquialmente, una base para salvaguardar el territorio, la soberanía de cierta parte. Pero de esa partida donde estábamos nosotros, se decía, me contaron después de que me ocurriera lo que les voy a platicar, varios compañeros que ahí, hace mucho un teniente, le había quitado la vida a un cabo, por unas apuestas que tenían algo así. Llegamos a las partidas donde aproximadamente se dura un mes, un mes y medio, y cumplimos ahí unos veinte días, en los que no había pasado absolutamente nada. Y uno de esos días me tocó hacer guardia. Nos turnábamos, de once de la noche a dos de la mañana. Cuando entré, todo iba normal. Relevé al guardia, quien me dijo que todo estaba en orden, que solo no descuidara por ahí, que estuviera atento. Y comencé mi guardia. A como de mis cosas, caminé patrullando por la barda perimetral que, de hecho, sí estaba muy tranquilo. Muy oscuro por allá, ¿eh? Esa base está en una parte donde hay muchos pinos. Entonces, si había luna o no esa noche, que parecía que no, ni se notó. Estaba en serio, muy oscuro. Teníamos una pileta afuera, una cisterna donde almacenamos el agua, una cocina que estaba aparte, los dormitorios también separados. Cuando terminé mis vueltas, luego de más o menos una hora, me senté en una banca que teníamos afuera, con la vista justo al frente de la cisterna, que también estaba debajo de unos pinos. Y ya para terminar, discúlpenme de ubicarlos, a la derecha de la cisterna estaba la cocina, y al lado contrario, a la izquierda, los dormitorios. Nosotros teníamos un perro, de la marina, entrenado. Aparte de él, teníamos a otros perros que llegaban a la base. Mis compañeros les daban de comer y ahí se quedaban, ayudándonos también con la vigilancia. Entonces, al estar sentado ahí, con mi linterna y mi café en la banca, mi fusil acomodado en las piernas, estaba respondiendo unos mensajes en mi teléfono, cuando de pronto, sentí como si alguien me estuviera viendo desde la pileta. Me quito la pantalla del teléfono de la cara y comienzo a observar desde la banca. No veo nada. Me levanto, tomo la linterna, voy caminando, llego a la pileta, al hombro hacia abajo, busco alrededor, pero no, no había nada. Me vuelvo a sentar, seguía en mi teléfono. Pasaron apenas unos minutos y, de reojo, ahora sí, vi algo que se movía al lado de la pileta. Bajo la pantalla de mi teléfono, lento, viendo ahora sí directamente. A primero, un tipo de bulto, pequeño, oscuro, moviéndose. Pero poniéndole más atención, noté que era como si fuera una persona. La silueta de una persona de estatura muy baja, caminando. Solo distinguía la pura silueta o el bulto porque, les recuerdo, estaba completamente oscuro. En ese momento, quise tomar mi fusil, la linterna, pero era como si estuviera en un tipo de trance, con miedo, viendo eso caminando, sin yo poder mover ni siquiera las manos. Esa cosa caminó cerca de la cisterna. Luego pasó cerca de la unidad canina que ni siquiera se levantó. Ni el entrenado, ni los otros que teníamos. Estaban dormidos. Se me hizo muy extraño. Veo a eso, caminar hacia la cocina. Entrando y cuando lo perdí de vista, ahí sí me pude mover. Tomo mi fusil, mi linterna, me levanto porque ahí sí salí de ese trance y recordé que estaba cuidando esa base. Sea lo que sea que se había metido ahí, yo debía ir a revisar. Estaba a unos pasos de la cocina cuando escucho que se empiezan a caer un montón de trastes, platos, vasijas, cubiertos, haciendo un escándalo que ahora sí levantó al perro de la unidad canina que estaba en una jaula, ladrando mucho. Una perrita que estaba conmigo y estaba suelta. Ella era tranquila pero muy brava cuando se trataba de alguien desconocido. Protegía muy bien para ser una que llegó de la calle. Ella me ganó el paso porque entró corriendo a la cocina, ladrando muy enojada para luego, antes de que yo llegara, de que entrara a la cocina. Verla saliendo por la puerta trasera, llorando, como si le hubieran pegado o no sé. Lloraba en serio, muy feo. Ella sigue corriendo pero no se detiene conmigo sino que corriendo. Va y choca de frente a la puerta donde estaba mi compañero de radiooperaciones, otro dormitorio. Sinceramente, al ver la reacción de esa perrita, yo también regresé. Si ella había entrado tan enojada y en apenas segundos salió huyendo así, ¿qué iba a ver adentro? Iba caminando hacia el dormitorio de mi compañero, un cabo, y él sale preguntándome que por qué le había pegado a la puerta. Yo le conté lo que a ustedes, lo mismo. Y él me decía que no, que había visto mal que no sé qué, me decían cosas porque yo era recluta apenas, que me fuera a seguir cuidando. Yo le insistí en que era verdad, que volteara a ver a la perrita. Yo jamás había visto a un perro con ese nivel de nerviosismo, de miedo, más siendo un animal tan fiel como era esa perrita pero tan brava cuando se trataba de cuidarnos. Ella temblaba mucho. Estaba en el piso acostada, viendo hacia la cocina. Se escuchaba cómo pegaban en el piso sus garritas por estar temblando. Mi compañero, después de verla, no me dijo nada. Él salió. Me acompañó durante toda mi guardia restante, sin tocar ese tema, ni él ni yo. Ni siquiera fuimos a la cocina. Y fue hasta el día siguiente que me contó lo que les dije al principio, lo del teniente y el cabo. Y que a partir de esa situación, en esa base, pasaban cosas muy extrañas. De hecho, sí me tocó ver y escuchar más cosas ahí, y en otras partes, pero más adelante se las cuento. No tenemos idea de lo que pasó esa noche, qué asustó tanto a la perrita de la base, y si tuvo algo que ver con lo que ocurrió hace años. ¿Cree usted que, juzgando por lo que escuchamos, un duende, por ejemplo, pueda ocasionar una reacción así en un animal? ¿O cree que ahí pasó algo distinto por esa tragedia? En lo que nos comenta, nos vamos hacia Argentina, donde Felipe Díaz nos cuenta algo que guarda una pequeña similitud con lo que acabamos de escuchar. Viví por varios años en unos departamentos en Córdoba, Argentina, justo en la avenida Colón. Durante ese tiempo nunca pasó nada raro o malo con algún vecino. Yo vivía en el cuarto piso de un edificio que cada piso era de solo dos departamentos, y enfrente del mío vivía una señora. Una tarde cuando estaba descansando, eran eso de las 7 pm, yo creí que quizás había soñado con un perro que escuchaba ladrando en el piso de arriba. Como esos ladridos me habían despertado, al estar plenamente consciente ya no los escuché. Creí que, como les digo, tal vez lo había soñado. Había sido la televisión que tenía encendida aunque había sonado muy real. En ese entonces yo estaba esperando un paquete. Teníamos un buzón en la pequeña recepción del edificio. Entonces salí de mi departamento. Bajé, le pregunté al guardia y no había llegado. Y pues bueno, volví a subir. Al llegar a mi piso veo a mi vecina afuera de su departamento. La saludo y ella me devuelve las buenas tardes y me pregunta que si también lo había escuchado. La verdad ya ni me acordaba de lo que me había despertado y le pregunto que qué cosa. El perro vecino no lo escuchó. Sonó allá arriba pero allá solo vive el señor Damián. Y que yo sepa no tiene animales. Suena a que está grande y se me hace raro que lo hayan dejado meterlo. O si no, no lo vayan a regañar. Me decía la vecina preocupada. Ahí me di cuenta que había sido real. Un perro ladrando sí me había despertado. Y a mí también se me hizo raro que tuviera el vecino de arriba, el señor Damián. Un perro. No se permitían animales en el edificio. Ni pequeños ni grandes. Pero pues qué le podíamos hacer. Ir a reclamarle nosotros. Yo casi no lo veía. Sabía que ese señor no hablaba con mucha gente y por más que le fuéramos a decir de la mejor manera que se cuidara porque si escuchaban a su perro tendría que sacarlo o algo así. No sabía cómo iba a reaccionar. Por lo que solo dijimos la vecina y yo que esperábamos que no le fuera mal con eso y nos despedimos. Esa noche me volvió a despertar ese perro. Ahora hasta me senté en la cama y lo seguía escuchando. La vecina tenía razón. Sonaba a que era un animal grande y estaba en el piso de arriba. Como ahora sí, era un ladrido insistente. No se callaba. Sabía que no podría dormir así. Salí de mi departamento pensando en si debía ir yo a decirle algo. No quería molestarlo pero no me dejaba de otra. Y ahí seguía haciendo ruido al animal. Por lo que me quedé esperando en las escaleras de mi piso. Indeciso de si subir o no. Quizás con la esperanza de que se callara y fuera alguien más quien le dijera algo. Y entonces, estando ahí, veo que el guardia de la recepción sube, me saluda y me pregunta que si venía todavía más de arriba ese ladrido. Le dije que sí, que muy seguramente sería con el señor Damián porque era el único vecino de ese piso, el último. El otro departamento estaba disponible en ese momento, entonces debía estar con él. El guardia me pregunta mientras vamos subiendo que si sabía que el señor Damián tenía una mascota. Yo le digo que no, que apenas ese día lo escuchamos. Íbamos hablando de eso hasta que llegamos a su departamento, donde desde afuera seguíamos escuchando que estaba ladrando y gruñendo. Sonaba a un animal enorme pero ahora también muy agresivo. Por eso el guardia comenzó a tocar la puerta, hablándole al señor Damián, pidiéndole que abriera y controlara a su perro, que sabía que no podía tener animales. Sin embargo, ni él ni yo escuchamos una respuesta. Se me quedó viendo el guardia. Notamos también que la vecina había subido. Venía en bata. Estaba parada en las escaleras mientras que el guardia tenía su llavero en las manos, teniendo las llaves de cada uno de los departamentos. No quería usarlas pero cualquier cosa que pasara, una emergencia. Él debía autorizar el acceso. Era una persona de mucha confianza. Pero no sabíamos qué íbamos a hacer si abríamos la puerta y nos topábamos a ese perro, que sonaba lejos, como si estuviera al fondo del departamento, ladrando y gruñendo, pero no oíamos al señor Damián. El guardia toma un pequeño paralizador que tenía en el cinturón, coloca las llaves, las va girando, gritándole al señor que íbamos a entrar, que si necesitaba ayuda con algo. Y apenas logra abrir un poco la puerta, todo se quedó en silencio. Escuchamos los pasos corriendo de alguien hacia la puerta, llegando a ella, abriéndola y… era el señor Damián, sudado, muy pálido y nervioso. Él saliendo de su departamento nos empieza a agradecer, a abrir y cerrar la puerta, a encender las luces sin meterse tanto. Muy nervioso el señor. No dejaba de temblar y olía a que se había hecho encima. Él no era un señor enfermo, o algo así. Tenía a lo mucho unos cincuenta años. Era diseñador. Llevaba una vida tranquila y por eso se nos hizo raro verlo así. Cuando el guardia le empezó a preguntar por el perro, asomándose hacia adentro, el señor Damián lo interrumpió, casi gritándole, diciéndole que eso no era un perro, que era un demonio. Que desde la tarde lo tenía arrinconado en su departamento. Que por más que gritaba por ayuda, hasta apenas ahora habíamos subido a ayudarlo. Comenzando este vecino a llorar, diciendo que le daba mucha vergüenza pero se había hecho encima, por el miedo. Porque ese ser, él decía que era un ser que no era un perro. No lo dejaba salir de la esquina. El guardia le pidió permiso para pasar y como que no le creía. Porque le volvió a preguntar que si era bravo el animal. Que si se lo estaba cuidando a alguien más. Y el señor Damián con la vecina y yo viendo toda la escena, dijo que lo buscara por donde quisiera. Que él había visto que desapareció. Simplemente se desvaneció y fue cuando pudo salir. El señor se disculpó con nosotros por estar en esas condiciones y nos preguntó si podíamos esperar en su departamento en lo que él se bañaba. Tenía mucho miedo de quedarse solo. La vecina y yo aceptamos. El guardia se fue, muy confundido. Había buscado bien en todo el departamento y no había encontrado nada. De hecho hasta ya el señor Damián le pedía que buscara. Que por favor se asegurara de que no estuviera en ningún lado. Nos quedamos la vecina y yo en el comedor del señor Damián. Como que no entendíamos o no creíamos lo que había pasado. Él se tardó apenas unos minutos en bañarse. Salió, nos agradeció mucho y nos pidió que por favor solo esperáramos a que él se cambiara e hiciera una llamada. Que no pasaría la noche en ese departamento. Nos fuimos cada quien al suyo esa noche. No entendíamos que habíamos escuchado. Que había pasado en ese departamento. Que vio el señor no quiso describirlo por más que el guardia se lo pedía. Yo seguí viviendo en ese edificio. Dejamos de ver al señor Damián. Ni nos dimos cuenta cuando pasó por sus cosas. Ese quinto piso ni uno solo de los departamentos se rentaron. Duré un poco más del año ahí y por más que hablábamos de lo que pudo haber sido esa noche. Tanto la vecina con el guardia. No supimos nada. No volvimos a escuchar lo que se supone era un perro. Pero el vecino decía que eso estaba lejos de ser un animal. Un ser que imita el sonido de un perro y que al parecer suprimió el sonido de la voz del señor Damián cuando gritaba por ayuda. ¿Qué se supone que es? ¿Por qué lo tenía arrinconado tanto tiempo sin hacerle nada? Solo intimidándolo. ¿Le suena a algo? En lo que nos comenta, vámonos ahora con un relato que guardé desde hace tiempo. De un policía quien prefirió omitir su nombre. Y desde Reynosa, Tamaulipas, México, nos cuenta esto. Hace poco escuché una transmisión que hicieron por este canal. Fue un policía que te contó un relato que hizo que me atreviera a contarte esto. Y si bien no lo hago en llamada, te lo escribo por acá. Me gustaría omitir mi nombre porque aún me encuentro en servicio. Ya no en Reynosa, pero no quiero que de alguna forma afecte a mis compañeros. Ya verán por qué les digo esto. Por el año 2008, la situación con esa gente que se dedica a hacer cosas malas, esos negocios, se estaba poniendo mucho peor. No se veía para nada que fuera a mejorar y no nos equivocamos. En ese entonces yo ya tenía un tiempo trabajando como oficial. Los reportes de enfrentamientos de compañeros con esa gente eran cada vez más frecuentes. Y en una ocasión, siendo de noche, nos llaman. Nos reportan que había ocurrido un encuentro a las afueras, cerca de un poblado en el libramiento Reynosa Sur, entre este poblado y el Hospital General 270. Vamos las unidades. Éramos tres saliendo de la base y nos podían ayudar en caso de que necesitáramos de otras áreas. Sin embargo, solo fuimos tres, en esa vez porque nos habían dicho que ya se había terminado todo. Cuando llegamos, vimos una escena fea y extraña. Al costado de la autopista, ya estaban unos compañeros allá. No habían entrado aún a la escena de lleno, pero nos decían que algo no andaba bien. Al acercarnos y asegurarnos de que a los alrededores ya no había nadie, que no había peligro. No es que quisiera ser pesimista ni ser gráfico, pero esperábamos algo peor. Vaya, que la escena tuviera un desastre al que nos estábamos acostumbrando a la mala. Había cinco personas ahí, en el suelo, entre la tierra, sin vida ya. Y parecía que se habían peleado con alguien. Ahí estaban aún sus objetos con los que se accionan, ya saben cuáles. No podemos decirlo por acá. Los tenían todos en las manos. Sin embargo, no había ni un solo casquillo. Podíamos pensar incluso en que alguien los había dejado ahí, tirados y se fueron. Pero no. Todos los rastros indicaban que ahí mismo había pasado todo. Estas personas no tenían ni una sola marca, ni un impacto, nada. Al darnos cuenta del tema de los casquillos, un compañero revisó esos objetos y todos los cargadores. Estaban vacíos. Se habían usado. Por eso era raro porque si estaban usados, ¿dónde estaban los casquillos? Si los habían dejado solamente ahí porque estaban perfectamente acomodados. La tierra como si hubieran corrido. Porque sujetaban aún sus objetos. Todos, cada uno de ellos. No es que las personas que hagan este tipo de cosas se tomen el tiempo de acomodar una escena. No, no es así. Es lo de menos para ellos. Nos apartamos de la escena. La mayoría de mis compañeros estaban cerca, vigilando por si estas personas regresaban. O de quienes pertenecieran de los grupos, vaya, estos muchachos, por si venían por ellos. Estábamos en los vehículos, pidiendo que acudieran los servicios de los forenses. Cuando se los aseguro, al menos diez personas que, a esos escasos 15 metros que teníamos la escena, todos recargados en las patrullas, escuchamos. No los van a encontrar. Esa voz, muy grave, fea, en serio. Venía desde esa escena, desde las personas. Todos rápido comenzamos a hacer una formación para cubrirnos porque esperábamos lo peor. Alguna respuesta de parte de no sabíamos quién por allá. No había tanta maleza como para esconderse. Luego de nuestra revisión y todos los cuerpos que habíamos inspeccionado, mínimo ya tenían una hora de haber fallecido. Cuando el líder de las patrullas daba órdenes para que quienes estuvieran por allá escondidos salieran, cubiertos, todos en posición, no salió nadie, ni escuchamos absolutamente nada. Otro compañero de lejos nos gritó que estaba libre, despejado. Por eso nos acercamos rápido a revisar los cuerpos, y les juro que todos estábamos de acuerdo que esa voz había venido de la altura de un muchacho que estaba a la orilla izquierda. Sin embargo, lo volvimos a revisar y no, no tenía vida, ni un teléfono o radio. Otro elemento nos dijo que esto no lo habían hecho personas de ese grupo, al que teníamos muy bien a la mira. Eran los principales que teníamos en aquellos tiempos por allá, dando mucho problema, sino que había sido un brujo. Yo creí que, por lo estrictos que eran mis compañeros, los de más alto rango que nos estaban acompañando, le dirían algo, lo desacreditarían o no sé. Pero no, al contrario. Le comentaron que viendo todo eso parecía que sí, y me acuerdo muy bien que este elemento, el compañero, nos dijo. Estos muchachos no se enfrentaron a otro grupo, estoy seguro. Eso que acabamos de escuchar con eso, es claro que no tuvieron ni tiempo de responder. Vino el brujo que seguro los anda protegiendo, o a quienes le estén rezando a estos una de dos, y él se los echó. Ahorita que lleguen los forenses, despejamos y nos vamos. No es bueno que nos quedemos. Los mayores, en verdad, le creían a este compañero. Yo sinceramente no sabía qué pensar. Habíamos escuchado todos esa voz extraña. Teníamos la escena rara por ahí, sin explicación, y llegaron los forenses, quienes también estaban confundidos en algunos detalles. Y antes de irnos, nos recomendaron que, aunque no creyéramos en esto, nos fuéramos a hacer alguna limpia, una protección o algo, porque estaba seguro que algo oscuro había pasado ahí. Y el que nosotros estuviéramos tocando las cosas, pisando esa tierra, haber escuchado eso, no fue buena señal. Yo sí le tomé la palabra a este compañero. Sé que muchos otros también. Y de ese caso no supimos más que luego, con el desmantelamiento de muchos lugares que ellos usaban para sus cosas. Tenían altares muy raros. No eran cosas que hubiéramos visto antes. Esto no forma parte de mi relato porque no estamos seguros si estas personas tuvieron que ver con eso que escuchamos, pero sí. Esta gente tenía cosas muy turbias que de plano no se pueden mencionar ni describir por acá. Y todo en torno a esos altares. ¿A qué le rezaban? No sé. Nunca habíamos visto algo así. Podemos pensar en un montón de teorías, aparte de lo que se nos plantea en este relato, lo que ya se sabe. Pero díganos usted, ¿había escuchado algo así? Mientras nos cuenta, recuerde que la cuenta de Instagram de su servidor está en el primer comentario. Me encuentra como alan.salas, doble A después de la primera S, junto con los enlaces de las redes sociales de este canal. Sígame por allá para estar en contacto. Avisos para el canal, subo contenido por allá, historias y demás. Así que nos vemos pronto por aquellos espacios. Ahora sí, mire. Hace tiempo, Alonso Arenas, me contó un suceso ya entrados en estos temas, aún más inexplicables, llenos de misterio, que sé que le pueda interesar. Para esto, vámonos a Chiapas, México, donde nos cuenta esto. El día de hoy me he tomado un momento de mi día para por fin contarles mi experiencia acerca de un fenómeno que, al menos en el tiempo que he escuchado videos de este tipo, no he encontrado mucha información sobre esto. Quizás sea porque ya no soy una persona del todo joven. O no sé, quizás esto sea algo apartado, que se cuente solo por allá. Es un hecho que me fue contado por un gran amigo, en una de las últimas reuniones que tuve con mis amigos de la universidad. Desde hace muchos años que nos graduamos. Sin embargo, teníamos la costumbre de juntarnos de vez en cuando para ponernos al día. Dentro de este grupo está mi amigo Oliver, quien es un gran aficionado a toda la actividad física que se pueda realizar en la naturaleza, como el senderismo, excursionismo, montañismo, etc. Por lo que siempre nos contaba a los lugares a los que había ido, aquí en Chiapas principalmente. Y de hecho, en esa reunión nos invitó a uno de sus lugares favoritos, que podíamos acampar si nos llegábamos a cansar. Solo que en eso estábamos, decidiendo ya que había varios lugares a los que podíamos ir y hacer eso. De manera que lo sometimos a votación. Aunque antes de elegir, otro de mis amigos sugirió un sitio que no estaba dentro de esas opciones. Pero esta idea no le agradó mucho a Oliver, que a pesar de que él es el experto, mi otro amigo no pensaba ceder, ya que decía que tenía muchos años queriendo ir. Y si íbamos juntos era perfecto para él. Sin entrar mucho a detalle, ellos han tenido cierta fricción desde que nos conocimos. A lo largo de nuestra amistad han buscado cualquier excusa para competir de cierta forma. Por lo que sabíamos que serían capaces de estar todo el rato discutiendo por qué sí y por qué no. Y Oliver se conocía muy bien. Por lo que no le comentó mucho a Fabián, se llama. Le dijo que solamente hay una razón por la que él diría que no, que no sería seguro. Nos empezó a contar que cuando él era niño, su abuelo vivía en un pequeño poblado, en el municipio de Ocosocoautla de Espinosa, cerca del embarcadero de la Confederación Nacional Campesina, allá en los cerros. De su abuelo fue que comenzó a amar esto de andar en la naturaleza. Sin embargo, a pesar de la experiencia y las veces que se iban a otros lados completamente naturales, incluso de noche, había una parte de la selva elocote que su abuelo para nada dejaba ir a los nietos, ni de día. Claro que hay de todo en esa selva. Su abuelo les había enseñado a cuidarse. Por donde sí ir, por donde no. Y no es que se contaran por allá cosas de fantasmas, brujas, ovnis ni nahuales, porque, según las palabras de Oliver, que su abuelo le decía, en ese rumbo, cerca de ese poblado, pero adentrándose por completo a la selva, había algo más, algo distinto. Nos contaba que su abuelo tenía varios recortes, muy antiguos, de periódicos, hablando de que gente se había extraviado en la selva. Y claro que puede ser por algo completamente normal. Es difícil andar por allá. Aún más sin experiencia, pero él nos contaba que su abuelo le decía que la gente, muchos de esos casos que ni siquiera llegaban a ser reportados, no era por simplemente extraviarse. La responsabilidad de estas desapariciones, decía Oliver, en verdad, serio, siendo el más valiente para estas actividades de todos nosotros, recae en las plantas que habitan ahí. A nosotros se nos hizo raro escucharlo. Pensábamos incluso que nos estaba mintiendo, haciéndonos una broma, pero él nos decía que era en serio, que su abuelo nunca los dejaba ir porque por allá. La gente sabía que los árboles hacían de todo para que no los molestaran, que siempre pasaba de noche. No sabían exactamente qué era, pero todos los que sabían eso se basaban en lo que dos personas, y luego una tercera, el abuelo de Oliver, vieron en esa selva. Nos contaba que su abuelo, hace mucho, junto con varias personas de ese poblado, salieron con machetes, con todo porque alguien llegó corriendo, un muchacho, diciendo que así como suena, un árbol enorme se estaba llevando a su primo. Nadie en el pueblo le cuestionó lo que decía este muchacho, solo salieron buscando, quizás había sido un animal, un jaguar, un puma, y solo escuchaban cómo se movía la maleza, pero pesado. Y por más que buscaron esa noche sin poder adentrarse tanto, no lo encontraron. Y este muchacho, pasando los días, seguía diciendo que un árbol enorme era quien se había llevado a su primo. Lamentablemente, así como este muchacho, se supo de varias personas desaparecidas por allá, y contaba a su abuelo que después de poco más del año de aquella ocasión, él estaba llegando de trabajar. Recién había subido al pueblo cuando llega corriendo otro muchacho, un senderista, pidiéndole que por favor lo acompañara a ver algo. Su abuelo se resistió, no tenía muy arraigado el miedo aún de ir por allá, pero aún así accedió. Dejó las cosas en el suelo, lo acompañó, preguntándole qué pasaba, caminando rumbo a la selva. Este muchacho le decía que sí le iban a creer si otra persona lo veía, pero que había alcanzado a salir de la selva, luego de que algo que él no sabía si era un animal como de cuatro o cinco metros o de plano, un árbol. Lo venía persiguiendo. Que llegaron a un punto y que este muchacho le empezó a señalar, deteniendo al abuelo para que ya no siguiera caminando, señalándole con la mano hacia adentro de la selva, ya de noche. Oliver nos contó que su abuelo, al voltear a ver a lo alto de la selva, sintió como si todo lo que conocía en ese momento no fuera nada porque, sí, logró ver la copa de un árbol encima de otras plantas de la selva, yéndose, haciendo mucho ruido. A partir de ahí entendió todos esos casos. Le creía, ahora sí, al primer muchacho que llegó pidiendo ayuda. Les advertían en ese pueblo a la gente que quería ir a la selva, porque casualmente, por esa parte donde terminaba un río, cerca de la carretera México 145, solo que hacia arriba del cerro, es donde casi no veían animales salvajes. Oliver nos dijo que, adondequiera que eligiéramos estaba bien, que no era personal contra nuestro otro amigo, solo que para allá no quería ir. Él veía cómo se lo contaba a su abuelo y, en verdad, le daba miedo. Este tipo de relatos son tan inusuales. ¿Qué hay en aquellas tierras donde casi no pisa el ser humano? ¿Qué explicaría este tipo de experiencias? ¿Qué ser de la naturaleza es o de dónde viene? ¿Sería algo paranormal, sobrenatural? ¿Y seguirían pasando a día de hoy? Coméntenos. Hablando de experiencias inusuales, vámonos ahora hacia Cincelejo, Colombia. Chantrejani nos cuenta esto. En el año 2017 me pasó algo muy extraño en un hospital, aquí en Cincelejo, Sucre. En ese entonces me iban a hacer una cirugía en la pierna derecha, por un malestar. Y como en ese año yo tenía 16, me colocaron en una sala con varios niños. Estábamos esperando a que nos atendieran, uno por uno, hasta que pasó mi turno. Me operaron, estaba descansando, pasó después de un rato la anestesia y ahora estaba en una habitación con apenas unos tres niños más, quienes también habían salido de una operación. Cuando ya estaba consciente me acuerdo que me senté. Apenas estaba viendo la sala cuando otro niño, menor que yo, se despierta, acelerado, como cuando despiertas de una pesadilla, asustado al parecer. Lo habían operado de la cabeza. Me di cuenta por un vendaje que traía. Otro niño que también estaba a mi lado, también despierto. Lo ve y de la nada, el de el vendaje en la cabeza, voltea conmigo. Se me queda viendo de una forma tan horrible, sonriéndome muy raro. Y me dijo, A ti te he visto en vidas pasadas. Sin que pudiera decirle nada, con el susto de verlo y escucharlo diciéndome eso. Él se desploma en la cama. Supimos después que, en ese momento, le había dado un paro cardíaco. Vinieron los enfermeros, se lo llevaron y no supimos nada después de eso. Solo lo que les comento. Si estaba vivo o no, no nos dijeron. Tampoco preguntamos. Pero para mí fue una experiencia extraña. ¿Qué cree que haya significado eso? Tal cual, un encuentro de alguien que, en otra vida, quizás, haya coincidido con quien nos cuenta esto. Coméntenos, ¿cree en vidas pasadas? En lo que los leemos, vámonos con otro relato. Este viene de parte de Claudia Torres, desde Jalisco, México. Y esta noche nos cuenta esto. Finalmente me animé a contar esta pequeña historia. Ahora estoy en mis treintas y recientemente me ocurrió algo que me recordó un suceso de hace unos diez años. Y mejor lo cuento antes de que lo olvide por completo. La verdad es que no soy una persona muy religiosa. Pero creo yo que algo relacionado a esto hizo una diferencia en esto que les voy a contar. Ocurrió, como les digo, ya hace varios años, cuando vivía en casa de mis padres. En ese tiempo yo tenía más o menos unos veinte años y dormía en el mismo cuarto que mi hermana, menor, por tres años. Esta habitación es algo grande. Tiene dos ventanas que dan al patio de la casa y nuestras camas quedaban cerca de éstas. Total que desde mi cama podía ver perfectamente la cama de mi hermana. Una noche, ya cuando mi hermana dormía, con la luz de la luna que entraba por la ventana, pude ver, de pronto, a una sombra enorme que daba desde el suelo hasta el techo y se movía como flotando. Era algo amorfo, no identificaba qué era. Muy ancha, eso sí, tapada como con una manta, pero toda negra, no como las mantas que se nos vienen a la mente que son blancas. No, así no. La vi desplazándose desde la ventana que quedaba a un lado de la cama de mi hermana, hacia ella. Yo estaba acostada viendo eso. Me tapé, dejando solo mis ojos destapados. Y esta sombra de ir desplazándose flotando hacia mi hermana, dio la vuelta de repente y comenzó a desplazarse hacia mí. En ese momento me asusté mucho y comencé a rezar mi ángel de la guarda. De pronto, así de reojo, estando yo acostada de lado, pude ver cómo por encima de mí se formaba una nube, como una neblina blanca, y me quedé completamente dormida. Y digo que me dormí porque después de eso no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué habrá sido este encuentro? ¿Que al principio era de un color negro y después se convirtió en color blanco? ¿O era algo más esto color blanco? ¿Había escuchado un relato, así? No olviden, damas y caballeros, que si están disfrutando de este especial, dejar su me gusta para intentar romper un récord de pulgares arriba, al menos en este canal. Apoyaría en serio mucho a este espacio. Ahora, Maya nos comparte un relato de su padre, que nos acompaña ya desde el cielo. Prefiere contárnoslo como él se lo contaba a ella, y muy seguramente nos lo contaría de esta forma. Mi nombre es Francisco, y estos sucesos fueron en Aguascalientes, ciudad en la que nací y crecí, en la década de los cuarentas. Para ese entonces, la ciudad que es ahora era solo un pueblo. Sus caminos todavía eran de terracería empedrados. También las familias eran grandes y a los hijos mayores nos tocaban responsabilidades desde pequeños. Vivíamos en lo que ahora es la zona centro, cerca del Jardín de Guadalupe. Es una plaza tradicional con bancas para sentarse a la sombra de los árboles. En el centro hay un pequeño kiosco, y está situada junto a un templo católico. En una ocasión cuando yo tenía cinco años, ya tenía otros hermanos menores, por lo que mi mamá constantemente me pedía que la apoyara en lo que pudiera. Ese día ya era de noche, y mi hermano menor lloraba de hambre, y le estaba dice y dice a mi mamá que quería un pan. Mi madre tenía que estar al pendiente de mi hermano que recién había nacido, por lo que me mandó a mí a la panadería por el pan para mi hermano. Yo, como ya me quería ir a dormir, fui renegando durante todo el camino hacia la panadería. Para llegar tenía que cruzar por el Jardín de Guadalupe. Iba tan molesto que pateaba cualquier piedrita o cosa que me encontraba. Pero justo a media plaza, me llamó la atención que en una de las bancas estaba sentada una señora, que cubría su cabeza con un rebozo negro, como era común en aquella época. Sin embargo, lo que a mí me pareció extraño era la hora, ya que la gente desde muy temprano ya estaba en su casa. Yo seguí avanzando y acercándome a donde estaba ella sentada, pero cuando estuve a pocos metros, ella giró su vista para mirarme. Nos vimos cara a cara. Mi sorpresa fue que la señora, la que estaba sentada en la banca, tenía cara de caballo. No, imagínense el miedo que sentí. Me puse a correr lo más rápido que pude, pero sentía, no sé por qué, que no avanzaba, que algo me retenía, hasta que en mi mente le pedí a Dios que me ayudara a salir de ahí. Fue entonces que salí a toda velocidad. Compré el pan y regresé a mi casa por otro camino. No le conté nada a mi mamá, pues a como había crecido, pensé que era un castigo por ir renegando. Poco a poco enfermé. Fui bajando de peso. No dormía. En ese entonces era muy difícil tener un acceso a atención médica, por lo que mi mamá me llevó con una curandera, y ella nos dijo que estaba enfermo de susto, y así insistió en preguntar que qué me había pasado. Hasta que les conté. Ella hizo varias oraciones con un sirio prendido y no sé qué más cosas. Le dio algunas indicaciones a mi mamá para que continuara con las oraciones en casa, y fue que de esa manera, poco a poco y gracias a Dios, recuperé la salud. Pero a mí nunca se me olvidó la cara de caballo de esa mujer. Esta entidad la hemos escuchado con muchos nombres. De hecho, en este canal le tenemos un video dedicado a este ser. ¿Usted cómo la conoce? ¿Como la cegua? ¿La ciguanaba? Hay muchos nombres, claro. Cuéntenos. Pero qué extraño, ¿no? Que esta aparición se haya hecho presente ante los ojos de un niño. No cabe duda que lo paranormal nunca va a dejar de sorprendernos, y nosotros de aprender de ello. Un fuerte abrazo hasta el cielo para el señor Francisco. Ahora, una persona anónima desde Guadalajara nos cuenta esto. Antes de entrar a la universidad, buscaba ahorrar algo de dinero, por lo que le pedí a mi padre si podía conseguirme empleo con alguno de sus conocidos, ya que él es comerciante y conoce a muchas personas con diferentes negocios. En ese momento él no ocupaba personal, por lo que me dijo que preguntaría por ahí, hasta que dos días después me dijo que podía ayudarle a un señor. Con el que había entablado amistad desde hace un par de años. Quien tenía varios puestos y carretillas de vendedor ambulante. Ya saben, los que venden dulces, cigarros, cacahuates y toda esa clase de cosas en lugares concurridos. Acepté uno de esos últimos, ya que era un horario bastante flexible, además de que la zona me quedaba cerca. Y es aquí donde les pido de favor, si pueden mantenerme como anónimo, ya que este relato se relaciona con un área algo emblemática de Guadalajara, que si bien no diré exactamente cuál es, solo mencionaré que es un mercado famoso, por ofrecer servicios y cosas relacionadas con la brujería. Supongo que fácilmente van a saber dónde es. Yo no trabajaba específicamente ahí, sino que tenía ciertos espacios asignados. Sin embargo, el amigo de mi papá se llevaba muy bien con muchos de los trabajadores de este mercado. Tanto así que le prestaban un cuarto pequeño para que él o sus empleados comieran ahí. Si así lo querían, descansaran ahí un rato, además de los baños exclusivos para ellos. Por lo que nosotros también teníamos la libertad de usar ambos espacios si así lo queríamos. En un principio no fui tan fanático de esa idea, ya que tanto ese cuarto y el baño se encontraban en una zona muy escondida del mercado, a donde los clientes no tienen acceso. Y es que si de por sí se siente una vibra muy extraña en este mercado, en aquel lugar se sentía todavía peor. Por necesidad tuve que usarlos después de unos días de trabajar en eso, y no me pareció tan malo como pensaba. Solo que la primera vez que fui tuve que explicar quién era yo y qué estaba haciendo ahí. Pero una vez supieron ya no había problema. Lo raro fue que al día siguiente, me llamó el amigo de mi padre para platicarme algunas cosas sobre el negocio. Luego me dijo que le alegraba saber que no me quedara todo el tiempo en la calle, acudiendo a este cuarto para descansar. Sí me desconcertó un poco que él supiera eso. Supuse que los demás le habían dicho. Y solo me recalcó que acudiera durante las horas que nos habían dado permiso para comer. Ya que no éramos los únicos proveedores a los que se los prestaban. Y quería evitar que nos empalmáramos en los horarios de uso. Sin embargo, y aunque me da pena admitirlo, con el paso de las semanas descubrí que realmente casi nadie los usaba, salvo los que trabajábamos con él. Por lo que casi siempre estaba solo. Así que aprovechaba para pasar el rato evadiendo el trabajo o haciendo tareas de la preparatoria. Los trabajadores de esa parte del mercado sí se daban cuenta, a pesar de que siempre les daba una excusa distinta del por qué estaba ahí. Y solo me dijeron que mientras no causara problemas a ellos no les molestaba. Pero eso sí, me pidieron que fuera discreto con lo que pudiera ver o escuchar. Porque en esa profundidad del mercado, había quienes hacían trabajos de todo tipo. A veces me tocaba oler las esencias que utilizaban, los inciensos, y otras escuchar los rezos mientras realizaban algún tipo de limpia. Me hubiera gustado solo presenciar esa clase de cosas, aunque desafortunadamente no fue así. Sucedió una tarde, a eso de las 6 p.m. A mí me faltaban dos horas para entregar el puesto, la carretilla. Y fui a perder una media hora del tiempo. Claramente ese no era mi horario asignado para comer, por lo que me escabullí para que no me vieran, porque ya me conocían por ahí. Al ingresar a ese cuartito me quedé viendo videos en mi teléfono, cuando de pronto escuché un escándalo en los negocios vecinos. Asumé muy apenas la cabeza de una forma discreta, y vi que se trataba de una señora y quien parecía ser su hija, de unos 25 o 30 años, ingresando a uno de los locales. La cuestión es que la hija se veía muy exaltada, por lo que la pasaron rápidamente al cuarto donde realizaban esos trabajos. Pensé que eso sería todo, quizás esa chica no quería ir. Pero luego, se empezaron a escuchar gritos en todos lados. Se trataba de la hija de la señora. Maldecía a todos ahí y les decía hasta de lo que se iban a morir. Además de que yo, escuché claramente, como su voz se fue haciendo más grave, al grado de no poder distinguir si realmente se trataba de ella. Por eso me volví a asomar. Después, escuché la voz de quien hacía los trabajos. Otra señora que decía en voz alta que dejaran en paz a la chica. Así como nos han contado y mostrado que son los exorcismos. Tal cual, estaba pasando en un cuarto, a esa altura, donde no había mucha gente. porque ese era un acceso restringido. Y estaba escuchando las dos voces, la de la señora y la que se supone que era de la chica. Y después comenzaron a escucharse golpes en ese espacio. Se caían cosas, le pegaban a la mesa. Decidí asomarme de nuevo y vi a dos hombres llegar a ese lugar. Uno de ellos entró para ayudar a someter a la mujer mientras que otro se quedó en el exterior. Vigilando. Yo podía ver esto por un espacio que había entre el marco de la ventana, de ese cuarto y la pared. Yo estaba a punto de salir corriendo de ahí cuando ellos llegaron. Y es que jamás en mi vida había escuchado voces como las de esa tarde. En serio, parecían de película. Sin embargo, sabía que si me cruzaba con ese hombre muy probablemente tendría problemas. Me dije a mí mismo que si eso tardaba más de una hora saldría sin importar qué pasaba, mientras trataba de evitar escuchar lo que estaba pasando. Porque sí, daba mucho miedo. Aún así, agradezco no haber visto lo que sucedía exactamente. Con lo que escuchaba era suficiente para estar asustado. De pronto, en medio del escándalo, se escuchó una voz gutural diciendo palabras en un idioma que no conozco, no me suena. Luego nuevamente la voz de la señora que empezó a rezar, a lanzar conjuros no sé qué estaba diciendo tampoco. Y cuando terminó de decirlos, todo se quedó en silencio. Pasaron unos segundos cuando ahora la voz de la que parecía ser la mamá comenzó a llorar, a lamentarse, gritando, diciendo que le habían matado a su hija. Eso fue lo último que ya no pude soportar. Esperé unos segundos para ver si el hombre ingresaba a ayudarles y aprovechar para salir. Por lo que me asomé esperando mi oportunidad, cosa de la que me arrepiento hasta el día de hoy. Ya que vi cómo él y su compañero que estaba dentro movían, cargando a la chica que ya no se movía, mientras la señora y la mamá discutían horrible a gritos. Me encerré en ese cuarto y apagué las luces. Ahora no me importaba a qué hora me iba de ahí. Solo quería estar seguro de que no me vieran por ahí. Si no mal recuerdo, estuve unos 30 minutos más, escuchando el escándalo de la señora que no dejaba de llorar de gritarle esto que les mencioné a la señora. La mujer del local también gritándole, pero no de mala forma, sino que diciéndole que ellos querían ayudarla, que se la hubieran llevado antes y no sé qué más. Trataba de no poner atención porque, en serio, era muy extraño lo que había pasado a unos metros de mí. De un momento a otro todo se calmó. La carretilla ya la había guardado en una bodega, por lo que me fui directo a mi casa. Ese día le llamé al señor para decirle que ya no podía ir. Claramente no le dije la razón principal. De hecho, ni a mi papá. Tenía miedo. No sé de que por reclamarles les hicieran algo. No sé cómo era esa gente así que me lo guardé. Años después le conté a mi papá y él me prometió que no le comentaría nada a su amigo. No sabíamos si lo que vi ese día fue a una persona perdiendo la vida contra algo que la poseyó. Yo no sabía que eso era posible pero por cosas de la vida me tocó presenciarlo. El tema de las posesiones es algo delicado, complicado. Muchas veces se corre contra el tiempo porque es ir descartando un montón de posibilidades. Que si es una enfermedad mental, que si son episodios de la mente o si de plano corresponde al terreno de lo paranormal. Todo es posible, todo hay que ir analizándolo e ir descartándolo. Por eso es complicado. Encima de los estigmas que se tiene no solo por lo paranormal sino también de la salud mental. Hay muchos obstáculos y cuando sí se trata de una posesión, quien esté tomando un cuerpo aprovecha cada segundo de ese tiempo. Es lo que se dice. ¿Usted ha escuchado sobre algún caso cercano de posesión? Cuéntenos. En lo que ahora volamos a Ecuador, Grecia Farías nos cuenta esto. Existe una peculiaridad sobre un retrato de mi difunta abuela. En su momento sí nos asustó, nos confundía mucho más que nada. Y es de lo que les quiero hablar esta noche. Diría que el matrimonio de mis abuelos ha sido uno de los más amorosos que he visto en mi vida, ya que a pesar de las dificultades por las que atraviesan todos los matrimonios, a ellos nunca les faltó el amor. Y fue eso lo que hizo que salieran adelante ante cualquier cosa. Esto lo veíamos los nietos y sus hijos. Uno de los eventos más horribles para ellos ocurrió cuando ellos estaban en sus treintas y solamente tenían dos de los cinco hijos que tuvieron. En ese entonces mi abuela sufrió un accidente en su auto espantoso del cual afortunadamente pudo sobrevivir. Pero debido a ese choque perdió su ojo izquierdo lo que claro que cambió su vida completamente. En un principio entró en depresión por un buen tiempo por perder su ojo pero al ver el apoyo de su familia y el amor de sus seres queridos entendió que podía estar agradecida por salir con vida y continuar disfrutando con ellos. De ahí en adelante siempre se tomó con buen humor ese asunto ya que aunque sabía que era algo llamativo para quienes no la conocían siempre tenía una broma respecto a eso. para romper el hielo. Supongo que por eso y otras cosas mi abuelo siempre estuvo enamorado de ella. En verdad te hacía reír incluso con ese tema tan delicado. Y algo que desde antes de ese accidente que mi abuela siempre le decía a sus hijos y luego a nosotros los nietos era que la gente nos debía querer principalmente por cómo éramos no por cómo nos veíamos. Pasó ese accidente y ella no lo volvió a mencionar. Esto hasta que pasó un tiempo nos lo contaba ya que era en aquellos años. Lamentablemente ella fue la primera en partir hace ya diez años. Fue un duro golpe para mi abuelo aunque nuevamente el aprecio de la familia lo rescató. Sin embargo él decidió mandarle a hacer un retrato de ella con una foto que tenía cuando mi abuela tenía veinticinco años. Sinceramente quedó increíble. Era una pintura muy precisa de la foto de unos cuarenta centímetros de alto y veinte de ancho más o menos. A nosotros los nietos se nos hacía raro verla así. No la conocimos como en la foto. Primero por lo joven que se veía y porque pues tenía ambos ojos. Lo extraño comenzó a suceder días después ya que por la supuesta humedad del cuarto en el que estaba ese retrato se le hizo una mancha a esa pintura proveniente de un hongo o algo así justamente en el ojo que había perdido. Inmediatamente mi abuelo le llamó al pintor quien acudió ese mismo día para arreglarlo y es que este señor le dijo que lo hacía sin problema pero que se le hacía raro porque en ninguna otra parte de la pintura tenía algún rastro de ese hongo. Mi abuelo estaba molesto pero esa misma tarde quedó arreglado. Una semana después el lienzo comenzó a romperse justamente en esa misma parte. Ahora mi abuelo llamó a otra persona para restaurarlo. Decía que había sido mal trabajo de la persona anterior y este otro conocido al ver la pintura le dijo que se le hacía extraño y él mismo le dijo que quien había trabajado eso lo había hecho muy bien. Mi abuelo ya no sabía qué decir o qué pensar. Lo único que le importaba era que quedara listo eso y ya. Y fue después de una semana que se lo entregaron como nuevo. en días posteriores otra cosa rara pasó como si fuera una broma o coincidencia rara de la vida ya que ahora una parte del techo se había caído. No fue algo grave solo unos pedazos de yeso lo normal en muchas casas pero uno de esos pedazos habían raspado el ojo de la pintura de mi abuela siempre era el mismo el izquierdo. No sé cuántas situaciones más así tuvieron que ocurrir cuando finalmente mi abuelo decidió dejar de arreglarlo. Lo último que lo había dañado era otra mancha negra que parecía haberse generado no sabe si por el calor o el reflejo de alguna ventana que parecía como si lo hubieran quemado el ojo. Sí esa clase de casualidades eran las que no dejaban en pasa esa pintura por lo que una vez que fuimos a visitarlo y vimos que ya no hizo nada mis papás y mis tíos le preguntaron que por qué no lo había reparado a lo que mi abuelo les contó todas las cosas que habían ocurrido desde que lo mandó a hacer fue ahí que nos enteramos después de eso una tía a mí sí me hizo sentido lo que dijo si es que no eran casualidades que mi abuela de alguna manera nos seguía recordando lo que siempre nos decía en vida que no importaba cómo nos viéramos por fuera sino que la gente debía querernos por cómo éramos por dentro sin importar nuestra apariencia y con eso nos quedamos la pintura de mi abuela fue enterrada junto a mi abuelo cuando falleció siempre se quedó con esa mancha en el ojo hasta el último día que la vimos bien se dice que las personas se quedan con nosotros en cada cosa que nos enseñen en vida una vez dejan este mundo y si se nos olvida regresan para recordarnoslas ¿y a usted qué enseñanza le dejó ese ser querido que ya no está entre nosotros y que recuerde constantemente que le haya servido para la vida? Coméntenos Héctor Cepeda desde Monterrey Nuevo León México nos cuenta esto esta noche quiero contarles la experiencia más rara y loca que he tenido en mi vida experimenté varios tipos de miedo en una sola noche por allá del año 2006 tuve una fiesta de un gran amigo mío en la colonia Independencia esa noche la verdad es que la fiesta iba de lo más tranquila la mayoría apenas íbamos entrando a la preparatoria y total que pasa la noche pero yo no le había avisado a mi padre ese día que llegaría tarde eran apenas las 12 am pero sin permiso con mi papá que si era muy estricto ya era demasiado tarde y me llamó a mi teléfono un Nokia de los que se hicieron clásicos y ya saben puro regaño que donde estaba que a qué hora se iba a llegar y para quienes no sepan la colonia Independencia es una zona insegura ni uno de mis amigos tenía auto y mi papá no me dejó quedarme me dijo que a ver cómo le hacía pero debía llegar lo antes posible comencé a despedirme de mis amigos me hicieron una colecta entre todos para tomar un taxi y bajar de la colonia el problema era que era una zona ya un poco arriba del cerro donde los taxis no pasaban al menos a esa hora ya no y ellos insistían en acompañarme pero yo les dije que no de todas formas me iría corriendo hacia abajo y llegaría rápido no sé como que no medía el peligro de la colonia y total que no tuvieron de otra más que pedirme que me cuidara mucho porque no quería de verdad que se arriesgaran a acompañarme me despedí de ellos y salí las calles en algunas casas tenían música otras no estaban completamente solas y caminé unas cuadras hacia abajo iba caminando apresurado por una calle que ya ni música había estaba completamente en silencio sola cuando de pronto escucho que detrás de mí me gritan ¡hey! giro la vista y saliendo de una calle estaban un grupo de unos cinco o seis muchachos más grandes que yo ellos me hablaban me decían que fuera con ellos y no es por ser grosero o prejuicioso pero por su apariencia su vestimenta sí estaba seguro de que me iban a asaltar estaban en grupo gritándome yo comienzo a correr porque veo que ellos comienzan a caminar hacia mí apresurados también grite y grite cosas que me detuviera que los esperara y corriendo hacia abajo en la calle veo a una señora de espaldas caminando también hacia abajo en esa calle yo no le hablo a la mujer pero sí corro para alcanzarla quizás era una vecina de por ahí y este grupo de muchachos me dejarían en paz si me veían con ella ellos no dejaban de gritarme que me quedara quieto yo viendo a la señora cada vez más cerca como caminaba sin voltear a pesar del escándalo de los pasos corriendo los gritos estaba a menos de una cuadra de mí y supuse que no volteaba porque no quería problemas con ellos tampoco cuando me tropiezo la calle hacia abajo era difícil para ir corriendo afortunadamente alcancé a poner las manos y solo me hice unos raspones pero este grupo de muchachos me alcanzaron me agarraron de los brazos me levantaron diciéndome un montón de groserías que qué andaba haciendo ahí que por qué no me detuve cuando me dijeron llevándome agarrado entre dos de ellos después de levantarme por el miedo yo no les decía nada sabía que me había metido en un problema que me iban a quitar el teléfono o el dinero eran muchos y me estaban llevando con ellos agarrado bien feo de los brazos cuando antes de llegar a esa calle donde los vi salir les pedí de favor que me dejaran irme que había ido a casa de les dije el nombre de mi amigo que vivía en esa colonia calles más arriba que solo traía mi teléfono y que no quería problemas pues qué traes tú hombre me acuerdo que uno de ellos me preguntó como molesto yo le dije que nada que solo me quería ir cuando entramos a esa calle llegamos afuera de una casa dos de ellos se sentaron en unas mecedoras uno de ellos me preguntó que si tomaba yo le dije que no y me trajeron un refresco me sentaron en una mecedora también y me pidieron perdón riéndose se disculparon diciéndome que no me iban a asaltar que no me querían hacer nada que los perdonara si me habían asustado pero que me habían visto caminando a esa hora detrás de la bruja y no podían dejar que la siguiera aquí les voy a contar la versión de ellos como me contaron las cosas a mí en serio discúlpanos hasta te caíste hombre por nuestra culpa aquí tenemos una llave de agua para que te laves si quieres es que mira por acá si está peligroso verdad por la gente que anda robando nosotros no hacemos eso pero también por aquí hay brujas unas que te leen las cartas te hacen limpias y esas cosas pero hay otras como la que viste en la calle que si te vimos que andabas corriendo con ella cuando te empezamos a perseguir pero antes de eso estábamos aquí en la calle echando unas cervezas y la vimos pasar es raro fíjate que ande caminando en la calle te lo juro y como la vimos pasar luego a ti caminando después de unos minutos por eso nos levantamos corriendo pidiéndote que vinieras pero no te íbamos a gritar que no te acercaras a esa señora porque si o si nos iba a escuchar y pues sabrá Dios que nos podía hacer por eso empezamos a correr atrás de ti porque mira yo no sé si nos vayas a creer y si no no pasa nada al menos tienes nuestra palabra de que no te vamos a hacer nada y que no te hizo nada tampoco esa señora pero aquí en la colonia ya la hemos visto varias veces trepada en los postes de luz en los techos de las casas yo si la he visto allá arriba pero hay otros vecinos que la han visto como salta de una casa a otra de los postes a los árboles se pierde en el cerro y por más que saben que ella ha sido quien desapareció ya a dos bebés no le hacen nada le tienen miedo les faltan pruebas pensamos nosotros que es eso aunque dicen que si la vieron llevándoselos estaba ya un poco más tranquilo escuchándolos todos se veían ahora que estaba platicando con ellos buenos muchachos me estaba tomando un refresco oyéndolos me habían servido hasta tostadas preparadas y si les creí no los conocía pero me estaban diciendo esto en serio de hecho hasta salió la mamá de la casa de uno de los muchachos y me acuerdo que le dijo él a su mamá mira ma este chavo casi se va ya con doña Lila lo asustamos por mensos pero lo alcanzamos a traer para acá la mamá me dijo que tuviera cuidado ella no había escuchado lo que me habían contado pero me dijo tenga cuidado con esa señora mi hijo no ande tan tarde por acá todo lo que le cuenten estos de doña Lila es verdad ella es una bruja platicamos un rato más de este tema y de mi amigo quien vivía en esa colonia ellos no lo conocían pero al contarles que me estaba yendo a esa hora caminando por lo de mi papá ellos se pararon y me dijeron que nos fuéramos en el carro de El Pollo así le decían que me dejaban ahí en la avenida donde si pasaban los taxis sinceramente si seguía teniéndoles precaución pero no tenía de otra me subí al sur de este chavo y me despedí de quienes se quedaron afuera de esa casa de todas formas agradeciéndoles se veían sinceros solo nos fuimos el muchacho del auto otro chavo quien le contó todo eso y yo me dejaron en la avenida morones prieto y al despedirse me dijeron que me cuidara mucho que no regresara a la colonia si no venía con alguien y que si lo hacía no saliera de noche o que pasara a saludarlos esa noche como les dije experimenté varios tipos de miedo miedo hacia mi papá hacia la inseguridad a ese grupo de muchachos que creí que me iban a asaltar persiguiéndome llevarme una sorpresa por cómo eran en realidad sus intenciones y luego lo que pudo haber pasado si alcanzaba a esa mujer que a pesar de todo lo que escuchó siguió caminando siempre lento quizás esperando a que la alcanzara el miedo tiene muchas formas podemos tenerle el mismo miedo a los vivos a los muertos a los que quizás estén entre esa línea de lo paranormal lo sobrenatural y lo de este plano y se vale aterrarse por todo de la misma forma aunque sea distinto cuéntenos a usted le ha ocurrido algo inesperado como esto piénselo en lo que volamos hacia Argentina una persona anónima nos cuenta esto para mi relato voy a pedir completa discreción mi trabajo fue para el público y si bien no fui la persona más famosa en ese ámbito si trabajé con personas que con decir una frase característica de ellos los van a reconocer y van a saber de quienes hablo hice mi carrera de comunicación aquí en Argentina orientado hacia la locución y cuando me gradué trabajé un tiempo en proyectos pequeños ya sean para la escuela para los estudiantes una vez yo egresado y como un asistente solamente de locutores en estaciones de radio un poco pequeñas fue hasta que un muy buen amigo que tenía desde mi adolescencia me ofreció un trabajo temporal él era un locutor muy conocido llamémoslo Marcos para no mencionar su nombre lo van a reconocer también especialmente quienes escuchaban la radio en los años del 87 al 96 y fue en el 92 que él me llamó un día me estaba ofreciendo un puesto de locutor por un mes en lo que a él lo enviaban a una campaña para la empresa de radio a Colombia había sido de imprevisto y realmente no había mucha gente buscando trabajo de eso en esos años o al menos no a quien pudieran conseguir de un día para otro la verdad yo no tenía mucha experiencia en programas grandes o al menos de locutor principal no pero Marcos me conocía mis trabajos y me animó a tomarlo me iban a pagar bien y a pesar de los nervios que sentía era un sueño para mí trabajar de esto y pues acepté Marcos se fue dos días después debía presentarme un viernes en la estación no había de qué preocuparme salvo el jefe un señor que tampoco puedo mencionar su nombre son puras figuras que aparecen en el nombre de la empresa así que vamos a llamarlo el señor Vélez quien Marcos me comentó que tuviera cuidado que era buena persona pero era muy estricto en el trabajo que igualmente casi no iba pero nunca sabías cuándo podía andar por ahí ahí me recibió Hugo el operador era una estación muy famosa pero de instalaciones pequeñas no había tanto personal al menos no en el área donde yo trabajaba me presenté me contó cómo trabajaban ahí me dio unas indicaciones me prestó unos apuntes de Marcos el programa era eso sí así se los voy a comentar de pláticas con la gente que llamaba contaban en su mayoría problemas amorosos poníamos música entre llamadas por eso les digo fácil lo van a ubicar si digo algo característico y este programa era de 11 de la noche a 1 de la mañana esa primera jornada todo estuvo tranquilo la verdad conduje por mucho tiempo ese día el programa no se atrevían a llamar porque era nuevo para la audiencia al menos así fue la primer mitad y bueno luego ahora sí empezaron a llamar total que pasó esa primera noche todo bien me apoyé en lo que ya conocía salí de la cabina Hugo me felicitó esa noche me fui a mi casa emocionado de verdad para haber sido mi primer programa había sido excelente y como regresaría hasta el lunes yo estaba ansioso de que empezara de nuevo la semana cuando regresé el lunes al trabajo ahí sí conocí al señor Belis quien también me felicitó me dijo que tenía que mejorar algunas cosas pero lo normal que fuera de eso había estado excelente a la tercera semana pasaron muchas cosas como ir agarrando confianza con principalmente Hugo que era con quien interactuaba todos los días yo desde la cabina y él desde la consola el estudio no era tan grande como luego lo fui años después en ese entonces estaba en una pequeña sala donde muy apenas cabía la mesa donde estaba el micrófono mis apuntes y una consola pequeña para mí y luego el vidrio que me separaba de Hugo esa tercer semana una noche no sé por qué quizás lo hice por automático por estar concentrado en mi trabajo hablando con los radioescuchas que encendía un cigarro dentro de la cabina uno de una cajetilla que traía en mi suéter justo estaba terminando una llamada colocábamos música cuando yo ya lo tenía encendido ahí volteé a ver la cara de Hugo que estaba sorprendido me hacía señas de que lo apagara y yo me da pena pero sí fui un irresponsable le dije con señas que no pasaba nada que solo era un cigarro me lo terminaría rápido igual nadie me vería vi cómo agachó la mirada y siguió con lo suyo aprovechando que teníamos música él me habló antes de que terminara por el micrófono y los auriculares donde podemos comunicarnos sin salir de la cabina y pues sí me regañó pero yo malamente no sé qué tenía estaba emocionado tal vez le dije que no me había dado cuenta que solo era uno y que después de todo ahí en el centro de la mesa había un cenicero para algo estaba ahí y ese cenicero siempre estuvo ahí desde el primer día que llegué Hugo solo me respondió que ya casi regresábamos al aire que terminando me contaba algo de ese cenicero el programa siguió avanzando la noche también y no sé en qué momento fue que había comenzado a temblar solo ese cenicero me estaba trabando hablando al aire porque era lo único que se movía como si estuviera vibrando moviéndose un poco para los lados Hugo por mi silencio me volteó a ver yo lo vi de reojo que se puso de pie y me preguntaba con señas que qué pasaba porque él no podía ver ese cenicero desde allá yo no sabía qué decirle le hacía señas de que lo viera y de pronto salió volando de la mesa tirando las cenizas y el filtro que había dejado ahí Hugo reaccionó rápido y colocó música de vuelta afortunadamente no tenía alguien de la audiencia en llamada en ese momento él sí alcanzó a ver cómo voló ese cenicero me ayudó a levantarlo mientras la música seguía sonando los teléfonos también y nos ayudamos a pensar que había sido cualquier cosa que no pasaba nada y que debíamos continuar y eso hicimos esa noche que terminó y no hablamos sobre ese tema fue raro como que no queríamos hablar sobre eso al día siguiente yo por mi madre soy una persona católica y creía que eso había sido un evento paranormal por esa razón me llevé a un rosario colgado debajo de mi suéter a la estación de radio para sentirme protegido más que nada de lo que haya movido ese cenicero al llegar Hugo ahora sí me dijo que nunca había pasado nada en esa estación no le habían contado tampoco algún compañero que ahí asustaran por esa razón creímos que sólo había sido cosa de una sola vez salimos al aire avanzó la noche terminamos el programa pasaron unas noches más y ya no ocurrió nada así pasaron esas noches yo estaba en medio de una llamada con un oyente y encendí un cigarro de vuelta estaba escuchándolo platicarme cosas de su vida cuando una voz adicional a la de esa persona una voz grave me dijo eres un soquete yo me quité los audífonos desesperado volteando a ver a Hugo volviéndomelos a poner y entender que la persona en la llamada no había escuchado eso sólo Hugo y yo porque él me veía con los ojos abiertos como platos apenas terminó la llamada colocamos música de vuelta veo a Hugo de nuevo y él ya no se veía tan asustado pero sí se veía confundido me dijo por el micrófono que esa voz ya sabía quién era que terminando el programa me contaba afortunadamente faltaba poco di el cierre salimos del aire y ahí Hugo me comenzó a contar que la voz que habíamos escuchado era de digamosle el señor Pedro él había sido locutor hace mucho se convirtió en director después de la empresa pero tenía esa frase que decía mucho en su programa trataba de otra cosa esa frase que yo les acabo de mencionar es sólo de eres un soquete pero él decía una frase parecida y si menciono la original ya van a saber de sobra quién era y que él había fallecido hace un par de años de ese entonces esa era su voz ese cenicero era también de él lo habían dejado como forma de recordarlo él fumaba mucho en la cabina yo sí lo escuché con atención pero no sé no podía creerle del todo el pensar que el alma de don Pedro seguía por ahí que me había hablado arrojado su cenicero no lo sé yo más bien creía en algo que decían sobre muchos programas de radio que para triunfar hacían pactos y cosas así por eso estaban pasando esos eventos en la estación pero aún así yo no volví a fumar en la cabina pasaron las noches y no nos volvió a ocurrir algo parecido y fue hasta la última noche de mi último programa Marcos regresaría el domingo es decir que el lunes ya no me presentaría a trabajar me pagarían lo del mes y bueno se terminaría sin embargo antes de comenzar el programa de esa última noche el señor Belis me llamó me dijo que le había gustado mi trabajo y que aunque Marcos volviera podía ofrecerme un puesto en la estación abrir un horario más para otra sección como Hugo escuchó eso al terminar el programa de esa noche él me dijo que iría por un par de cervezas yo claro que le dije que no que nos iban a regañar y que me iban a correr antes de darme el empleo sin embargo él insistió dijo que solo sería una para cada uno y bueno no podía decir que no teníamos que celebrarlo y me acuerdo que esa noche platicando de mi carrera la de él empezó ahí afuera de la cabina en frente de la consola donde estábamos sentados a oler mucho a cigarro Hugo me preguntó viéndome que si había prendido uno le dije que no que ya no llevaba al trabajo yo me puse a buscar en el suelo en un bote de basura debajo de la consola y cuando regresé la vista hacia Hugo él estaba pálido viendo hacia la cabina yo volteo pero no vi nada y le pregunté que qué había pasado y él me dice sin dejar de ver hacia el vidrio que el señor Pedro que lo vio parado dentro de la cabina observándonos recogimos todo y salimos volando de ahí ni nos terminamos las cervezas cada quien se fue a su casa y cuando regresamos el lunes prometimos no volver a encender ni un solo cigarro ni a llevar una sola bebida de ese tipo ahí al trabajo en vida al señor Pedro yo solo conocí su trabajo nunca a él en persona era un hombre a lo que me contaron muy entregado a su trabajo me decían que si era muy regañón que seguido decía esa frase ahí en la estación de radio por eso lo conocían mucho tanto sus escuchas como sus compañeros así que sí viví eso en esa estación de radio famosa en esos años por eso no los puedo mencionar por respeto a la memoria del señor Pedro de su trabajo y bueno porque yo también sigo en la empresa pero en otro departamento ya no estoy al aire la radio nos ha contado un montón de historias personalmente este canal nació porque su servidor era y es fanático de los programas de radio de antaño de terror pero hay muchas historias que no se contaron al aire que sucedieron en la cabina en los pasillos de las instalaciones y que como hoy escuchamos vivieron el personal que por alguna u otra razón no contaron en su tiempo o quizás nunca cuéntenos en su trabajo le ha pasado algo paranormal vamos ahora a san antonio estados unidos teresa valero nos cuenta esto tengo una experiencia quizás muy corta al momento de contarla pero que cuando nos ocurrió a mi familia y a mí fue tan espantosa una tarde en el 2018 yo tenía 23 años cuando llegué a casa de una tía y mis primos en esa casa vivían mi tía mi prima de 20 y mi primo de 18 mi tío estaba trabajando era de mañana cuando llegué con ellos como había mucha confianza yo entré a su casa y justo entrando a la izquierda estaba la habitación de mi primo solo le alcancé a ver las piernas acostado en su cama y siendo temprano aún no quise entrar a saludarlo quizás estaba dormido por lo que paso directo al comedor donde alcancé a ver a mi prima y a mi tía desayunando diciéndome que pasara con ellas dejo unas cosas empiezo a saludarlos uno por uno y al ver a mi primo sentado con ellas le comento que pensaba que él estaba en su habitación y preguntando que si estaba mi tío él me dice que no me pregunta que por qué y yo le señalo hacia la habitación de mi primo que se podía ver perfectamente desde la cocina si solo levantaban un poco la vista todos se levantan de la mesa se asoman y vemos al mismo tiempo ese par de piernas acostadas en la cama tenían un tipo de pijama como un pants y se movieron se quitaron de la vista como si se estuvieran escondiendo todos en la casa nos asustamos mi primo sale de la cocina preguntando en voz alta que quién estaba ahí mi tía lo sigue llegan a la habitación comienzan a buscar y se salen hacia la calle asustados mi prima y yo hicimos lo mismo salimos corriendo desde la cocina alcanzándolos en la calle ahí les pregunto que si por casualidad alguien se había metido y mi tía me contesta que no no había salida no había por dónde entrar y las ventanas no se abrieron igualmente tenían protección no sabían qué había sido eso mi primo era quien más estaba asustado era su habitación y nos quedamos un buen rato afuera en la calle no sabiendo qué hacer cuando entramos volvimos a revisar todos habíamos confirmado cada uno que habíamos visto ese par de piernas escondiéndose pasaron apenas unos segundos y desaparecieron por más que buscamos todo el día con el miedo de que hubiera alguien escondido por ahí sin embargo aún cuando llegó mi tío no encontraron nada ni un escondite algo eso había sido un evento paranormal mi primo no se volvió a dormir ahí a la familia de mi tía sí les afectó haber visto eso que quizás a muchos pueda parecerles simple pero saber que algo a lo que solo le vieron las piernas y que yo vi cuando entré a su casa a menos de tres metros y que se escondió cuando todos estamos seguros de lo que vimos que eso esté viviendo en tu casa y no sepas qué fue es impactante mis tíos se cambiaron de casa días después no volvieron a ver nada ese cuarto lo usaron como bodega quitaron la cama guardaban cosas ahí nadie quería que esa puerta estuviera abierta la cerraban hasta con llave y como ya no dormían a gusto se mudaron si usted viera algo así en su casa que como nos comenta Teresa pueda parecer simple pero no lo es qué haría si confirmara incluso que no hay ni un escondite por ahí para alguien vivo coméntenos y para el último relato de este especial vamos a cerrar con uno de los temas que mejor han recibido el de las funerarias las morgues este relato me lo compartió una persona que tiene una cadena grande de funerarias en la ciudad de Monterrey una persona que prefirió que solo lo llamáramos Eugenio por motivos que comprenderá más adelante esta noche desde Monterrey Nuevo León México nos cuenta esto me gustaría mantener mi apellido sin mencionar mi familia por cosas que les iré contando tiene un negocio de funerarias que se distingue precisamente por el apellido yo también trabajo en ese negocio pero por mi nombre no hay problema no trabajo directamente con las familias con los clientes todo comenzó cuando mi abuelo que en paz descanse le dejó a un tío hace mucho tiempo el cargo principal de su negocio de funerarias luego la familia se fue uniendo mi abuelo era embalsamador y tenía su negocio aparte trabajó por varios años en hospitales del IMSS en las morgues junto a dinero experiencia fundó su negocio y años después solo se dedicó junto a uno de mis tíos a esta funeraria tenían un local por donde hoy es cervecería el problema era que precisamente esa empresa siempre se estaba expandiendo y compraba terrenos y le compraron a mi abuelo por muy buen dinero el terreno donde estaba su local por esta razón mi abuelo decidió retirarse no sin antes haberle dejado un muy buen dinero a mi tío él sí quería seguir trabajando de eso por eso le dio ese dinero con la condición de que fuera enteramente para un negocio él aceptó y compró una casa por el obispado aquí todavía en Monterrey duró unos meses acondicionándola para esto él estuvo trabajando mientras en otra funeraria de un amigo de mi abuelo y cuando quedó lista yo ya había terminado mi carrera como enfermero esto en el año 88 y me ofreció comenzar a trabajar con él aprendiendo lo que mi abuelo le había enseñado esa funeraria era grande al inicio tenía una pequeña recepción cuatro salas de velación salías al patio y lo habían remodelado techado habían acondicionado todo ese espacio para hacer la sala de embalsamamiento y más al fondo una pequeña morgue que conectaba con esa sala donde solo mi tío y yo podíamos entrar mi tío me había contado que consiguió rápido y a buen precio no tan barato pero a comparación de las casas de la zona era un excelente precio que el dueño se iría del país y que por eso pudo negociar el costo se la vendió dejó algunos muebles que sirvieron para las capillas y bueno ahí estábamos la verdad ese negocio a pesar de ser una ubicación nueva no tardó en tener clientes ahí se hacía el trabajo de embalsamado mi tío había contratado a otro doctor que solo venía en las tardes para trabajar en la morgue un conocido de mi tío a quien le confiaba los trabajos que tuvieran que ver con los detalles antes del embalsamado si se necesitaba claro así que la mayor parte al menos por un buen tiempo nos la pasábamos solos mi tío y yo trabajando con los seres queridos de los clientes el primer evento que vivimos ahí fue más o menos después de dos semanas de estar trabajando todos los días no nos había tocado más allá de quizás escuchar que estando solos sonaran como pasos en el piso de arriba lo que pasa es que como en ese entonces el suelo era de duela le atribuimos esos sonidos a que crujía el material no había gran misterio en eso pero si me sacaba de la concentración de mi trabajo y cuando pasaron esas dos semanas teníamos a una mujer sobre la plancha mi tío estaba trabajando con ella una persona de 46 años a quien la iban a velar en dos días de una vez se los digo son pocas las personas a las que les he contado esto no quiero que piensen mal de mi trabajo que soy una persona mentirosa si les cuento esto por acá es porque quiero sacarlo me gusta este canal y sé que van a respetar lo que les cuente y es que yo estaba regresando de la recepción habían tocado la puerta solo solicitaron información sobre los servicios me entretuve unos minutos al frente volví a cerrar con seguro regresé a la parte de atrás y vi al cuerpo de la mujer dejándose caer lento como si hubiera estado sentada y se estuviera recostando no les miento si me asusté por más que sabía que algunos cuerpos aún se podían mover el asunto es que para lo esperado ya había pasado el tiempo para ella que podríamos esperar que hiciera esto entra mi tío a esa sala y me pregunta ¿la viste? le digo que sí que se había vuelto a acostar asustado no pasa nada hijo a lo mejor tienen pendientes aún por resolver mira vamos a hablarle a decirle que vamos a trabajar con ella para que se vaya en paz yo desde que me fui por unas cosas apenas unos segundos la vi sentándose no te asustes nos puede tocar ver seguido esto por esa tranquilidad con la que mi tío me explicó esto que sí lo veía preocupado pero no a esas alturas de ver qué hacíamos con eso que sería un problema no si él lo veía como algo normal yo también debía hacerlo después de que trabajamos con esa mujer vinieron sus familiares al velorio se fue con ellos pasaron tres días y ahora teníamos a un hombre teníamos más trabajos pero solo les hablo de los que nos hicieron pasar algo extraño este era un hombre de unos 53 años mi tío me estaba enseñando con él ya que era un caso a comparación de otros mucho más simple al momento de trabajar con todo respeto claro yo sí sabía muy bien que cuando una persona deja este mundo incluso después puede hacer sonidos como tipo gemidos exhalaciones por todo lo que queda adentro del cuerpo aún solo que estando trabajando con mi tío justamente en la parte de la frente escuchamos que de él vino no un sonido sino una palabra Nora mi tío y yo nos quedamos viendo y él me recordó esto que les acabo de comentar y miren en ese momento si te saca un susto pero recuerdas precisamente esto y aunque yo entendí claramente que dijo Nora sabía que podía ser solo un sonido parecido no había problema terminamos de trabajar con él hablando ya de otras cosas acomodamos unos instrumentos mi tío sale camina hacia el frente de la funeraria y yo salgo después de él llevándome unos documentos a la recepción coincido con mi tío en una sala y ahí los dos escuchamos como desde la sala de embalsamado ahora gritan el mismo nombre seguido de un golpe seco mi tío y yo nos apresuramos corriendo hacia el fondo entramos a la sala y vemos que el señor estaba en el suelo boca abajo lo levantamos rápido y con ese tipo de susto más que nada por los cuerpos hasta se nos olvidó lo que habíamos escuchado lo volvemos a acomodar mi tío me pide que lo revise bien que no se hubiera dañado él hace lo mismo lo revisamos al mismo tiempo y él preguntándome que si lo había dejado mal acomodado que cómo se habrá caído yo le digo que así como él lo dejó antes de salir no lo volví a mover que salí detrás de él y ahí recordé lo que habíamos escuchado por eso le pregunto ahora yo que si había escuchado ese grito si si lo escuché creí que antes había escuchado mal pero no dijo Nora verdad le respondí que si que si dijo eso ni él ni yo supimos qué pasó afortunadamente no ocurrió nada más ese día sino al día siguiente que vino el doctor durante la tarde él habló con mi tío a solas los vi al fondo hablando en la morgue y ya más avanzado el día cuando el doctor se fue mi tío me habló fui con él a la morgue esa zona donde teníamos los refrigeradores y me dijo el doctor me preguntó por un cuerpo yo a ti no te pregunto nada porque sé que te va a sorprender al igual que a mí mira mi tío destapó un cuerpo que tenía recostado en la plancha de la morgue y me señaló los pies de un hombre también ya mayor esta persona tenía las plantas de los pies manchadas de tierra color gris muy claro a mí no se me vino a la mente nada porque no tenía sentido le pregunté a mi tío que si creía que alguien por alguna razón nos estaba haciendo una broma pero él me dijo que no que esa tierra era de afuera me llevó hacia el patio una pequeña parte donde no estaba techado y ahí había residuos de tierra para construir de mezcla con el que se había construido esa ampliación donde estaba la morgue él se agacha y me señala una parte que si bien no eran huellas de humano al menos no se veían claras si parecía que alguien había movido mucho esa tierra como si hubieran dado muchas vueltas ahí no pasos exactamente yo le pregunté a mi tío que si creía que ese cuerpo había caminado ya no sé no sé qué está pasando pero te diste cuenta que todo adentro estaba limpio no me hace sentido que hubiera salido caminando sin dejar rastro encima siempre dejamos todo cerrado cada una de las puertas con llave le di la razón por más que vimos eso no podíamos dar por hecho de que ese cuerpo se había salido a caminar cómo no se podía pero por qué tenía los pies llenos de ese material mi tío me dijo que a ese cuerpo él lo revisó después y me dijo que aunque me diera miedo debía echarle un vistazo yo también algo debíamos encontrar de extraño por qué tenía eso en las plantas de los pies pero no encontramos nada ni uno de los tres y fue ahí que mi tío me dijo que una o dos cosas que nos pasaran estaba bien casualidades y ya está cosas de los cuerpos pero ya tres y encima con esa marca tan clara algo estaba pasando mi tío llevó al día siguiente a un sacerdote lo típico que se hace cuando en un lugar están pasando muchas cosas de este tipo y fue hasta el tercer día de que acudió el padre que vimos entrar a un ataúd pequeño a la funeraria por más que estemos acostumbrados a estos trabajos no deja de impactar ver a una niña o a un niño entrar por esa puerta tenerlos en la plancha y ver cómo la familia se despide de ellos era una pequeña de cuatro años había tenido un accidente muy feo en su casa cayó del segundo piso por accidente desde un pequeño balcón hasta la sala y la marca que había dejado eso era muy evidente en la cabeza estuvimos trabajando con ella así como llegó aprovechando que no teníamos tanto trabajo pendiente nos había llegado en la mañana y en la noche cuando salimos de la funeraria yo siempre me iba con mi tío en su auto lo estacionaba justo al frente del negocio apagamos las luces cerramos cada una de las puertas y dejamos solo encendidas las de el frente de la recepción como siempre estaba poniéndome el cinturón ya en el auto cuando veo la silueta de se los juro la niña que nos habían llevado esa mañana asomada en la ventana la reconocía era fácil porque era muy reconocible un tipo de hendidura en la cabeza muy nervioso ahora sí le pregunto a mi tío que si veía eso en la ventana voltea mi tío se agacha un poco para poder ver pero ni él ni yo la vimos él me dijo que el miedo por lo que nos había estado pasando nos hacía ver este tipo de cosas que no pasaba nada que no se podía salir de la sala porque había dejado con llave me decía esto como bromeando para aligerar la situación yo le recordé lo de el otro cuerpo el de la tierra en los pies y él se me quedó viendo serio pero apagó el auto se quitó el cinturón y me pidió que lo acompañara nos bajamos del auto volvimos a entrar a la funeraria y no les miento tenía miedo de ver algo que no quería pero entramos hasta el fondo de la morgue la revisó mi tío y estaba en su espacio todo estaba en orden aunque la verdad sí me dio algo de pendiente el salir de ahí dándole la espalda a la morgue pero eso ya era por el miedo que sentía volvimos a cerrar muy bien y nos fuimos el día siguiente decir que fue la gota que derramó el vaso sería poco y yo sé que muchas personas no van a creer esto que les voy a contar pero mi tío y yo lo vimos esto no era una gota rebasando un vaso fue para nosotros un galón entero saliendo de un vaso mi tío pasó por mí en la mañana llegamos temprano como siempre abriendo justo entrando a la funeraria los dos vimos a la niña parada observándonos desde la puerta de la sala de embalsamado con esa marca en la cabeza pero sin expresión mi tío me agarró del brazo me estaba apretando muy fuerte en eso la niña salió corriendo hacia el fondo perdiéndose de vista y escuchamos como azotó la puerta del cajón del refrigerador donde la habíamos dejado anoche mi tío me dice antes de que yo pudiera procesar que había pasado que nosotros no íbamos a entrar que saliéramos me jala del brazo me saca y ahí empiezo a sentir miedo ahora sí a entender que habíamos visto a un cuerpo sin vida de pie viéndonos y corriendo escucho que mi tío en un teléfono que estaba en la calle le llama a mi abuelo él llega en apenas unos minutos no vivía lejos y nada más llegó nos empezó a preguntar que dónde estaba mi tío le dice que en la morgue y mi abuelo mientras iba caminando nosotros detrás de él él le dice a mi tío y tú que no me quisiste creer cuando te dije que aquí no yo no sabía a qué se refería pero mi tío le respondía que ya sabía pero que le habían dejado muy barato ahí y que sí tenía muchos clientes sí ya sé y te felicito porque todo va bien pero yo te dije bien que aquí no que ese señor que te vendió esta casa no era de aquí se peleó con alguien que dejó marcada esta casa mi abuelo se detuvo y se volteó y siguió diciendo me acuerdo muy bien te dije que si querías hacer otro negocio aquí estaría excelente pero una funeraria no aquí los cuerpos se van a querer andar saliendo hay algo malo aquí y un día de estos alguien de los vecinos va a encontrarse uno afuera y ahí si van a tener un problema muy grave mi abuelo estaba muy enojado diciendo esto hasta me asusté porque no le fuera a pasar algo por el coraje él así enojado fue abrió el refrigerador y se alivió dijo que gracias a Dios ahí estaba mi abuelo habló con mi tío estando yo ahí presente le dijo que él creía sería difícil limpiar eso que estaba en esa casa bueno ahora funeraria que pensara mejor en la posibilidad de venderla así como estaba y que siguiera su negocio pero en otro lado repitiéndole que un día de estos uno de los cuerpos que tenía allá atrás si se le iban a salir porque mi tío le contó todo lo que nos había estado pasando ese día y durante esa mitad de semana cambió todo en ese trabajo mi tío se apuró en terminar los trabajos enseñándome agendar los que se pudieran para más adelante o mandándolos con algún conocido porque había decidido que si nos iríamos tenía una persona que le podía comprar esa funeraria a un precio que era demasiado pero esa persona venía de parte de una cadena más grande en ese entonces le caía como anillo al dedo que estuviera ya condicionada para eso y en un abrir y cerrar de ojos todo lo que nos pasó que a día de hoy no me lo creo por más que me acuerdo de todo perfectamente quedó atrás esa funeraria siguió por varios años después cerró por un tiempo estuvo sola la volvieron a abrir y según vi hace un año cuando pasé por ahí seguía dando servicio con otro nombre mi tío y yo conseguimos muy rápido otro establecimiento tardó un poco más en acondicionarse por completo pero luego de que lo levantáramos que lo convirtiéramos en la cadena que lleva nuestro apellido de funerarias es como no nos quedó de otra que aprender de lo que nos pasó y continuar sin saber por qué vimos eso que había en esa casa quién la dejó así de marcada y por qué o hasta qué punto podían llegar esos eventos si el que los cuerpos caminaran solos que hablaran tenía algo que ver con eso o con algo más cuéntenos si ha visitado una morgue qué le hace sentir hay personas que sienten ven escuchan hasta huelen cosas diferentes pero quiero conocer su experiencia y si no ha tenido alguna en la morgue en cuanto a lo paranormal que nos quiere contar recuerde que este canal El Crecimiento todo ha sido gracias a ustedes a su apoyo por esas historias por esos relatos que nos comparten por aquí día a día les agradezco también por su confianza en este canal por la paciencia en cuanto a los mensajes que voy contestando uno por uno y que son demasiados lo cual nos da para mucha vida en este mausoleo gracias de todo corazón este espacio ha crecido no solo en suscriptores sino en el cariño que le han dado a este canal que inició como un sueño casi inalcanzable para mí de tener en algún momento de mi vida como se los he contado antes un programa dedicado a contar historias que de alguna forma mi carta de presentación sea mi voz y el saber que a día de hoy me escuchan hasta el otro lado del mundo puedo decirle a ese Alan del pasado que lo estamos logrando que mucha gente está disfrutando de cómo hacemos este trabajo que hemos mejorado mucho desde que inicié con esto y no solo es eso sino que al menos para mí me tocó la mejor audiencia del mundo muy unida donde se van conociendo entre todos comentan seguido se saludan respetan las experiencias de los demás que hay un montón de creencias distintas en este espacio pero a todos nos une el amor por escuchar relatos de vivirlos yo sé que no tanto pero también agradezco a quienes tienen la confianza de acercarse conmigo y desahogarse dejar una parte de eso que quizás sufrieron atrás de contarnos desde la experiencia que les arrebató por noches el sueño de esos eventos paranormales que nos hicieron hasta llorar que fue un decir adiós para algunos hasta esos relatos que no se pueden contar por acá los desclasificados también muchas gracias damas y caballeros por ayudar a este canal a llegar a más personas para conocer más historias más relatos por apoyar este canal en las distintas plataformas como la página de facebook la cuenta de instagram del canal la de su servidor como no si quieren conocerme ponerme cara ahí está el enlace siempre se los dejo ya estoy usando más esa cuenta dejando su me gusta en cada video acompañándonos en las transmisiones de la plataforma morada cada que hago directo por allá suscribiéndose recomendando este espacio compartiendo las publicaciones de facebook interactuando los grupos que tenemos de facebook y whatsapp todo se los repito en el primer comentario no falta ni un enlace y sobre todo por disfrutar de este canal más proyectos se están desarrollando aún no les puedo adelantar pero sé que les va a gustar y sin más por agregar vayamos levantando las sillas algunas almohadas para los que se quedaron dormidos mañana yo limpio no se preocupen pero por hoy el último en salir por favor apague las luces y cierre las puertas del mausoleo que este especial ya concluyó les mando un muy fuerte abrazo muchas gracias y buenas noches gracias Gracias.